Señor, gracias porque tenemos una vez más la oportunidad de venir ante ti. Podemos escuchar lo que tú tienes que decirnos, pues está tu palabra escrita. Y queremos no solo ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías, capítulo 10, versículo 5, es donde nos toca empezar el día de hoy. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo? A ver, permítanme aquí un segundito. La semana pasada vimos este cántico que le llaman el canto de la mano extendida. A diferencia de otras veces que se habla la mano extendida de Dios, en este caso no habla de una mano extendida para rescatar, sino una mano de juicio. Y Dios está hablando que va a traer este juicio sobre Israel. Y va a traer este juicio a través de, en primer caso, la nación de Asiria. Y más adelante, pues la nación de Babilonia sobre Judá. Y es lógico, como pensar en esto que ya vimos cuando estudiamos Habacuc. ¿Puede Dios usar algo perverso para hacer algo bueno? Porque los asirios son injustos. Los asirios son pecadores, son idólatras. Son gente que no está buscando adorar a Dios, mientras que Israel es su pueblo, es su nación. Sí, también son idólatras. Sí, también son pecadores. Sí, también tienen ídolos. Pero son su pueblo. ¿Es justo, es correcto que Dios use una nación como la nación Asiria para tratar con la nación de Israel? Esa pregunta está en el aire. Y Dios, de alguna manera, va a contestar diciendo, ¿qué es lo que va a hacer con Asiria después? Porque efectivamente, Asiria también tiene que ser juzgada. Y esto pone sobre la tela algo muy peligroso. Y es que, ¿podría Dios usarme aún si yo soy un pecador? Y la respuesta es, sí. Yo, muchas veces, me he tenido que topar con comentarios, noticias, sobre todo en otras iglesias y cosas así. Voy a poner un ejemplo X, ¿ok? No estoy pensando en nadie en particular. Pero, Fulanito es el líder de alabanza de la iglesia. Pero, pues, está en pecado con su novia. Pero, Dios lo usa mucho. Entonces, pues, hay que dejarlo. No hay que tocarlo. Porque es que Dios lo usa mucho. Y hay muchísimos hombres que Dios usa mucho. Y que en verdad usa mucho. Pero cuyas vidas están en desorden. ¿Dios puede hacer eso? Claro. Eso le da a este hombre o esta persona libertad para seguir pecando. Pues, Dios lo usa mucho. La respuesta es no. Dios va a juzgar eso también. Él hará las cosas en su tiempo. De eso trata un poquito la porción que vamos a ver el día de hoy. Capítulo 10, versículo 5. Dice, Oh, Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Un poco la idea es que Asiria es mi instrumento. ¿Ok? Es como mi vara para dar una disciplina. Mi báculo es como mi autoridad. Y en la vara y en este báculo he puesto mi ira. Sí, van a venir y van a, o sea, digamos, toda disciplina, dice Hebreos, no causa gozo. Nadie, nadie nunca en la vida recibe una disciplina con gozo. Siempre es algo doloroso. Pero después da fruto pasible a los que en ella han sido ejercitados. Pero la disciplina en sí nunca causa gozo. Si a nosotros, a nuestros hijos, cuando les damos una disciplina, pues no les duele. Pues es una burla, es un chiste. Tiene que doler. No tiene que lastimar, pero tiene que doler. Entonces dice, yo he puesto mi ira en Asiria, que es mi vara y mi báculo. Ahí está mi ira. Lo que van a recibir es parte del juicio que yo estoy trayendo. Le mandaré a Asiria contra una nación pérfida. Esto es como una nación traidora. Dice, yo estoy mandando a Asiria contra una nación traidora y sobre su pueblo, sobre el pueblo de mi ira, le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para hacer hollado como lodo en las calles. O sea, en verdad, Dios está trayendo su ira. O sea, lo que van a hacer, dice, es quitar despojos. Los despojos se toman de una ciudad que ha sido derrotada. Una ciudad que ha sido ya conquistada. Los despojos son estas, lo que queda, ¿no? Entonces, van a tomar despojos, van a arrebatar presa como un tigre que agarra y se lleva un venado y se lo lleva a un árbol o una cosa así. Para ser, dice, pisoteado, hollado es eso, pisoteado como lodo de las calles. Eso es lo que Dios está haciendo a través de Asiria como juicio a su nación. Aunque, verso 7, él no lo pensará así. O sea, los asirios no están pensando, oh, Dios me quiere usar. No, no. Ellos qué piensan? Ellos piensan que van a ir a ganar más territorio, más riquezas, eso, más poder. Pero ellos no saben, no piensan que Dios les está usando. Él no pensará así. Ni su corazón lo imaginará de esa manera. Sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. O sea, lo que ellos quieren es más territorio, más tierras, más dinero, más ganancia. Y Dios puede usar gente así. O sea, Dios puede disciplinarnos con gente que no está buscando agradar a Dios. Nomás está buscando hacer su propia voluntad y su propio deseo y tener más dinero, más lo que sea. Pero Dios puede usarlo para disciplinar nuestra vida. Verso 8. Porque él dice, fíjate lo que dice en su corazón Asiria. Mis príncipes no son todos reyes. O sea, mis príncipes habla de mis autoridades. Son todos reyes. Acá en Asiria somos todos reyes. Somos nacidos para gobernar todas las naciones. No es Calno como Carquemis, Hamad como Arfad, Samaria como Damasco. Está haciendo menciones de lugares que ya ha conquistado. Y es un poco como Calno como Carquemis. Carquemis era una ciudad importante que conquistaron. Y dice, pues sí, conquisté Calno y conquisté Carquemis. Conquisté Hamad y conquisté Arfad. Y Samaria, como es el reino del norte, lo conquisté como Siria, como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos. No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos. Claro, he conquistado todo. ¿Quién me ha detenido? Si tú recuerdas, eso mismo es lo que el Rapsáces va a gritar desde el muro. En el capítulo 36 lo veremos, pero lo estudiamos en Reyes. Cuando Asiria llega hasta la puerta de Jerusalén y desde el muro el Rapsáces empieza a gritar. No, ¿dónde están los dioses de Iba, de Zepharbaim? No han sido ellos puestos como nada. También Jerusalén será entregada y como que empieza a hablar. Eso está en Isaías 36. Lo vamos a volver a topar. Y eso está en su corazón. O sea, ¿quién se ha puesto a mí? ¿Quién se ha opuesto a mí? Y en su orgullo ellos están por encima de todos. Y creo que es peligroso el orgullo en la vida de cada uno de nosotros. Y lamentablemente cuando venimos a Cristo el orgullo no siempre se va. El orgullo es algo que tenemos enraizado y que es duro y es difícil. Y a veces Dios trata con nuestro orgullo y siempre duele. Siempre duele. Pero Dios no está buscando destruir a su pueblo. Dios está buscando disciplinarle. Y a veces es injusto. ¿Cómo Asiria? Si están tan mal, ¿cómo ellos van a ser los que van a disciplinarnos? Y a veces a ti y a mí dicen, ¿cómo me va a disciplinar este fulanito que es tan terrible? O no sé, la circunstancia tan injusta. Pero mira lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71 dice. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La idea es, esos estatutos que estoy aprendiendo. Híjole, todos hemos... Bueno, no sé. Igual no todo el mundo es tan cochino como yo. Pero yo tengo escenas en mi vida de orgullo que ni siquiera puedo contar en un tiempo de testimonio porque me avergüenzan mucho. Que están ahí, que yo, así señor, que todas las personas que estaban alrededor involucradas, que todos los que me vieron se mueran para que nadie tenga testimonio del recuerdo de algo tan horrible. Horrible, este... Pero a la vez, tú sabes que cuando has sido abatido en tu orgullo, has conocido algo de Dios que no podrías haberlo conocido de otra manera. Entonces, Asiria viene así, orgullosa. Y nosotros también en nuestro orgullo alguna vez seremos humillados y tendremos que decir, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Para que aprenda tu ley que es, dice, mucho mejor, es mucho más valiosa. Versículo, volvamos a Isaías 10. Está comparando al rey de... Al Dios de Israel con los ídolos de los otros pueblos, ¿no? Entonces, verso 12. Pero, y aquí está el pero, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén. O sea, Dios está haciendo esto porque tiene un propósito. O sea, tiene un propósito con Sion, con Jerusalén, con Israel, con Judá, con su pueblo. Dios tiene un propósito. No está trayendo a Asiria nomás porque sí. Y cuando Dios haya terminado, haya cumplido, cuando este juicio haya traído el resultado que Dios espera en el corazón de su pueblo, cuando haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. A lo mejor yo soy un tirano. Y a mis subempleados, ¿no? La gente está por debajo de mí y la trato como basura. Y yo, mi orgullo, mi soberbia, y los desprecio. Porque a mí se hace lo que yo digo y aquí las cosas son como yo quiero. Pero eso tiene un límite. Dios tal vez me está usando siendo impío, siendo terrible, para trabajar el corazón de la gente que está abajo. Pero cuando haya terminado de trabajar en su corazón, entonces va a venir el juicio sobre mi vida. Dios dice, cuando haya terminado en Sion, entonces voy a castigar lo que está en el corazón y en la altivez de sus ojos. Qué curioso que el orgullo lo retrata en el corazón, que eso puede traducirse en la boca, porque la boca habla lo que está en el corazón. Y lo segundo es la altivez de los ojos. Corazón, boca y ojos. Cómo ves a la gente, cómo hablas con la gente, eso revela lo que está en nuestro corazón. Dice ahí, verso 13, porque dijo, eso está en su corazón, con el poder de mi mano. Bueno, en el hebreo original, en español no se puede poner así, porque sería horrible, pero en el hebreo original está todo lleno de yo. En español no se traduce, porque no se habla con ese yo. Nadie dice, hola, yo estoy bien, yo vine, yo ya llegué, o sea, como que suena terrible. Se dice, estoy bien, ya llegué, y como que emites los yos, pero en el texto original están estos yos. Entonces dice, con el poder de mi mano, digamos, yo lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité, yo, quité los territorios de los pueblos, yo saqué sus tesoros, yo derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido de las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apodré yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni grasnase. O sea, yo he conquistado, porque yo soy el más grande, y el más poderoso, y a mí nadie se me pone enfrente. Es más, lo que he conquistado es como quien va, ante el gallinero, nadie tiene miedo a las gallinas, espantas las gallinas, agarras los huevos, y los recoges así, así he tomado los tesoros. Eso es lo que está en el corazón de Asiria. Verso 15 Dios le hace unas preguntas interesantes. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Acuérdate que dijo, Asiria es mi instrumento. Pero el hacha no corta sola. El hacha requiere que el leñador tome el hacha y corte. Pero te imaginas el hacha diciendo, he cortado tantos árboles. Yo creo que voy a, en la próxima, voy a cortarle la mano al leñador para que vea que yo soy poderosa. El hacha no puede hacer nada. Así Asiria es solo un instrumento. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se ensobervecerá la sierra, el cerrucho, contra el que la mueve. Como si el báculo levantase al que lo levanta. El bastón lo levanta el que va a caminar con el bastón. No al revés. O sea, no es como que el bastón usa al hombre. El hombre usa el bastón, el báculo. Como si levantase la vara al que no es leño. Por esto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Por esta actitud de orgullo, dice Dios, va a llevar, enviar debilidad sobre los robustos, sobre los fuertes. Puede que haga referencia a lo que, más adelante, en Isaías 37, veremos. ¿Te acuerdas tú? Después de este cena en el que el rapsácez insulta a Dios, insulta al pueblo y Ezequías llega a esos mensajes, esas cartas, las pone delante de Dios y al final Dios envía un ángel y en una noche mata, creo que son 185 mil soldados. Algunos ven esa escena porque la palabra debilidad de ahí del verso 16 también puede producirse, traducirse como enfermedad. Entonces podrá, dice yo voy a enviar cuando cumpla todo, voy a enviar esta debilidad, esta enfermedad sobre sus robustos, sobre la gente fuerte, su ejército y debajo de su gloria se encenderá una hoguera como ardor de fuego, los voy a quemar y salieron corriendo y se fueron. Versículo 17 y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Si tú recuerdas, la semana pasada decíamos que cardo y espino puede ser también un símbolo del pecado y lo que está diciendo es esto, la luz de Israel será por fuego. O sea, su luz, Israel va a tener luz y va a brillar. ¿En quién? En Cristo. Cristo es la luz realmente. Pero eso es lo que va a hacer que el santo será por llama que va a consumir los cardos y espinos. La gloria de su bosque. Ten la idea que está poniendo como el ejército de Asiria es como un bosque, así lleno, los robles fuertes, numerosos, así es un bosque, pero es un bosco, un bosque que su campo fértil también va a ser consumido totalmente, se va a quemar. Alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán el número que un niño los pueda contar. Un niño que está aprendiendo a contar hasta cinco, digamos, dice va a poder contar cuántos árboles quedaron. O sea, va a quemarse todo que los árboles que queden. Un niño chiquito los va a poder contar. Así va a ser la devastación contra la orgullosa Asiria. Verso 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. ¿Qué va a pasar? Ese tiempo. ¿Cuál es aquel tiempo? En aquel tiempo se refiere a cuando Dios termine de tratar con su pueblo. Algunos ven que el cumplimiento de esto es cuando regresan de Babilonia. Fueron deportados 70 años a Babilonia. Y regresan y regresaron y nunca más cayeron en idolatría. Cuando el Señor Jesús viene en el tiempo de su tiempo en la tierra, pues sí, tienen muchos problemas. Los fariseos no creen, no escuchan, pero ya no están adorando a Astarte, a los Baales. O sea, esa idolatría ya nunca más volvió. Entonces, dicen algún día va a pasar esto. Los que hayan quedado de Israel, su remanente, los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió. ¿Quién los hirió? Asiria. Pero no sé si tú te acuerdas, Asiria, se me fue el nombre de este rey, que envía a Asiria para pedir ayuda. Incluso se encuentra con el rey Asirio en Damasco y ve un altar y luego manda a copiar al altar y lo pone en Jerusalén. Porque estaban apoyados en Asiria, pero Asiria es al final la que los va a herir. Y otros ven en esto un llamado al final de los tiempos. Cuando en el milenio, cuando en la gran tribulación, Israel se apoye en el anticristo y el anticristo al final será quien los persiga. Pero cuando termine esa etapa, entonces el Señor Jesús regresará y comenzará el reinado. Por eso en aquel tiempo, cuando Dios restaure su nación, verso 21, Y Pablo toma este pasaje para mencionar que Dios tiene un remanente que está guardando y es fiel y que no va a ser destruido. Sí, Asiria tiene que venir como una herramienta de Dios, como juicio, pero Dios no está desechando a su pueblo. Versículo 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, Pueblo mío, está hablándole a su nación, morador de Sion, no temas de Asiria. Y uno pensaría que dice, no temas, no te va a pasar nada. Pero en realidad dice, no temas, con vara te herirá, contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. ¿Te acuerdas cómo Egipto los tuvo como esclavos? ¿Egipto los tuvo pues un tiempo difícil? Sí, vas a vivir un tiempo difícil, no va a ser fácil. Cuando Dios disciplina, no es fácil, es doloroso, es angustioso. pero más de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él. O sea, así como vine en juicio contra ti, traje disciplina, ahora, un día, cuando pase el tiempo del furor y el enojo, voy a venir sobre ellos. Y dice, Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, contra Asiria, como la matanza de Madian en la peña de Oreb. Esto es la escena de Josué, capítulo 7, si tú recuerdas, cuando, Josué, Jueces, capítulo 7, cuando Gedeón sale a la batalla con 300 hombres, eran muchos más, pero Dios le va quitando soldados a Gedeón hasta que queda con 300 y solo con 300, y bueno, y con Dios, pueden derrotar a los Madianitas y ganan la batalla. ¿Quién ganó? ¿Gedeón? No, Dios ganó la batalla. Entonces dice, así se levantarán como en la matanza de Madian en la peña de Oreb y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. ¿Cómo salieron de Egipto? Porque nadaron muy rápido, no, porque tenían un gran ejército, no, porque Dios abrió el mar y lo cerró cuando los egipcios iban tras ellos. Bueno, así voy a restaurarte, así como ellos salieron y ganaron, así un día tú vas a ser libre. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. El yugo es como esta vara que se pone, un tronco grueso que se pone sobre dos animales para que trabajen. Es un símbolo de esclavitud. Lo vamos a quitar y el yugo se pudrirá. Este último versículo es extraño, difícil de traducir porque algunas versiones traducen, el yugo se pudrirá a causa de la grosura. Y no está muy claro a qué se refiere. Pero en el fondo el sentido es sencillo. O sea, en aquel tiempo, cuando Dios traiga la restauración, su carga será quitada de tu hombro, vas a tener libertad. El yugo de tu cerviz, de tu cuello. Y ese yugo que está sobre ti se va a... La idea de que algo se pudre es que se rompe y se deshace a causa de la unción. Podría ser que está hablando de Cristo. O sea, es Cristo quien va a traer la libertad, el ungido, el Mesías. Y si lo traduces a cerca de la grosura, la grosura tiene que ver con lo mismo. La grosura es lo que se presentaba en sacrificio a Dios. Lo que se presentaba, lo que se quemaba delante de Dios. Entonces, sí, hablando de que es la obra de Dios la que va a traer esta libertad al pueblo. Verso 28. Y aquí hay una, como una ruta que va a seguir el ejército asirio. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Mikmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Jeba, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó, grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebim huyen. Entonces, va avanzando a Siria por todas estas zonas, conquistando y conquistando y produciendo terror. Aún vendrá día cuando reposará en Nob. Nob es, según lo que se cree, una población ya muy cerca de Jerusalén. Entonces, ha venido avanzando, digamos, desde Veracruz, ha entrado Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Tepeji del Río, San Juan del Río, y ya cuando llega ya lo más bonita, o sea, ya casi al llegar a Querétaro, ahí se para. Hasta ahí, hasta Nob. No llegó, porque no llegó a Jerusalén. Llegó hasta Nob, que piensan algunos, es de donde el Rapsaces va con este discurso a gritar, y todos estos acuerdos que acamparon, eran un montón, ahí piensan que fue Nob. Alzará su mano al monte de la hija de Sion, al collado de Jerusalén, o sea, va a levantar la mano, va a traer la amenaza. He aquí, el Señor Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. ¿Qué es esto? No está muy claro. Hay dos opciones. Una, que esté hablando de Asiria, va a llegar hasta Nob, y te acuerdas que los presentó como un bosque, y Dios dice, va a desgajar el ramaje, es como que va a romper las ramas, va a dejar los árboles así pelados, y luego los árboles de gran altura van a ser cortados, van a ser destruidos, cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano, que es un monte muy fértil, dice, caerá con estruendo, y algunos piensan que es eso, Dios va a destruir a Asiria, que llega hasta la puerta, pero que ahí es destruido, y lo que nos dice el texto bíblico, lo veremos en Isaías 37, es que te acuerdas después, el rey regresa a su tierra, y estando en su tierra, Adramelec me parece que es su hijo con su hermano, lo matan, y entonces ya cambia, y acabó todo esto, y después ya viene Babilonia, conquista Asiria, y el reino Asirio pues ya se acabó ahí. ¿Podría ser eso? Sí, pero a la vez también podría referirse a Israel, Israel está orgulloso también, Israel ha estado buscando otros ídolos, Israel tal vez es este bosque que Dios va a tener que desgajar, y derramar, y se sentían muy altos, y muy poderosos, y tiene que cortar, y humillar, porque esto sería como una transición a lo que veremos la próxima semana, el capítulo 11 dice, saldrá vara del tronco de Isaí, es como que el bosque está destruido, está derruido, está desecho, está talado, está deforestado, pero en medio de esa devastación, sale un vástago del tronco de Isaí, una ramita chiquitita, que empieza, y ¿quién va a ser esta ramita? pues ya veremos la próxima semana, el mensaje que hay, el mesiánico que está todo esto, ya lo conoces, porque se usa mucho en los textos, y en tarjetas y todo, pero, no sabemos si está hablando de Asiria, o está hablando de la nación de Israel, de Judá, y creo que puede aplicar a los dos, y aunque me quedo, yo creo que hay dos cosas fundamentales, que tenemos que considerar de este texto, la primera, y las dos están relacionadas, la primera es que el orgullo, es, híjole, el orgullo es terrible, destruye familias, lastima personas, y a menudo las heridas, por mucho que haya perdón y gracia, siempre vas a ver la cicatriz ahí, a quienes lastimaste, siempre lo vas a ver, por otro lado, este orgullo puede hacerte creer, que eres muy especial, y Dios nos usa, o sea, yo sé que Dios te usa, y, no quiero ser presuntuoso, pero sé también, que Dios me ha usado, algunas veces, y qué peligroso es pretender, que, porque me puede usar, está todo bien, o sea, ya es, soy un, soy una maravilla, soy lo mejor que existe, el non plus ultra, cuando en realidad, Dios quiere tratar conmigo, y, que el hecho que Dios te use, nunca te haga perder de vista, que seguimos necesitando del Señor, que seguimos necesitando desesperadamente, del Señor, a veces pensamos, nuestra vida antes de Cristo, sí, pues es una miseria, una, una barbaridad, horrible, horrible, pero ahora ya en Cristo, no, nuestra necesidad no ha cambiado, lo que ha cambiado, es su presencia en nosotros, lo que ha cambiado, su espíritu en mí, pero mi necesidad no ha cambiado, sigo siendo el mismo, que nuestro orgullo, no nos lleva a perder eso, y en segundo lugar, que, Dios va a tratar con su pueblo, y si, y si estamos caminando en orgullo, Dios va a tratar con nosotros, y tal vez va a romper ramas, y tal vez va a desgajar árboles, y tal vez va a destruir bosques, gloria a Dios, si al final de eso, lo que va a retoñar, es el vástago de Isaí, que es Cristo, gloria a Dios, entonces cuando Dios trate con nosotros, y nos humille, recibamos la disciplina, porque dice Hebreos, que después esa disciplina trae paz, hay un fruto apacible de justicia, a los que en ella, han sido ejercitados, eso mismo que él dijo, yo solo a lo mejor agregaría, que no nos apoyemos, en algún ídolo, porque el Señor es bueno, o sea, el Señor va a ayudarnos, a quitar ese ídolo, para que nos apoyemos, en el Dios verdadero, y un ídolo puede ser, desde nosotros mismos, por eso Proverbios dice, no te fíes de tu propia prudencia, podemos estar muy confiados, en lo que somos, lo que hemos sido, lo que estudiamos, lo que no hemos sido, y eso se puede convertir en un ídolo, y la iglesia se puede convertir en un ídolo, pero tu familia, tus hijos, y no es que Dios es malo, Dios no decía, ahora te quito los hijos, para que aprendas, no, yo creo que Dios es muy bueno, extiende su gracia, y su misericordia, pero, es celoso, desde su honra, o sea, él es el único Dios, y necesitamos examinarnos, en estas vacaciones, en donde descansamos más, y pedirle al Señor, que sea por el camino amable, el que nos ayude a soltar ese ídolo, porque da miedo, si es algo que estamos apoyando nuestra confianza, cuando lo sueltas, es como el niño que aprende a nadar, y le dice, el papá suéltate, o sea, como que suéltate, ya flotas, pero no le quita el miedo, a la persona, al niño, entonces, pero el Señor ahí va a estar, para nosotros, para ayudarnos a soltar eso, que nos da la seguridad, y a confiar completamente en Él, antes de que venga cualquier otra cosa, vamos a orar, Señor, gracias porque tú nos amas, y gracias porque, pues, tú te encargas, tú te encargas, de rebelarte, y, perdónanos, cuando hemos caminado en orgullo, cuando nos hemos visto, pues, con, con más fuerza, y más aplomo, y más altos, de lo que, de lo que en nuestra justicia, podemos ser, perdónanos, Señor, y que podamos, como decía el salmista, decir que, la humillación que tú nos has traído, en verdad, ha traído bendición a nuestra vida, ayúdanos a vivir así, para tu gloria, en humildad delante de ti, y, y que esto pueda, ser luz, para las personas que nos siguen, que están detrás de nosotros, en el nombre de Jesús, Amén.